Cada año la revista Time reconoce a la persona o el personaje del año. El año pasado, el 2016, esa persona fue Donald Trump, pero este 2017 la revista enmendó y reconoció a las mujeres que han denunciado públicamente el acoso y las agresiones sexuales en el trabajo con la campaña conocida como A mí también o Me Too. Estas denuncias nacieron en el centro de Hollywood a raíz de las denuncias contra el productor Harvey Weinstein, pero rápidamente se extendieron al mundo de la política y de prácticamente todos los campos laborales. En Estados Unidos, Europa y también por supuesto en México. ¿Pero te has puesto a pensar cuál es una de las causas por las que ocurre este problema? Una de ellas tiene que ver con desigualdad de poder en algunas industrias. La internacionalista Ana Velasco tiene los detalles. Los cientos de denuncias de acoso sexual de los últimos dos meses en Europa y Estados Unidos han revelado que es un problema presente en todas las industrias. Analistas coinciden en que el origen de los problemas de acoso sexual en el trabajo es la desigual relación de poder entre hombres y mujeres. De acuerdo con el último informe global de brecha de género del Foro Económico Mundial, pasarán otros 217 años antes de que se logre la paridad de género laboral en todo el mundo. Esta brecha no solo se ve reflejada en el acoso sexual, sino en los salarios y en la ausencia de mujeres en puestos de liderazgo. Aunque la brecha ha disminuido en los últimos 10 años, las mujeres ocupan menos del 50% de los cargos directivos y en sectores como la energía, la minería o la manufactura, la representación es menor al 20%. Un estudio de 2014 de la Universidad de Michigan sostiene que las organizaciones laborales más propensas al acoso y abuso sexual son aquellas donde los hombres dominan en su estructura jerárquica. Por ejemplo, el productor Harvey Weinstein, que tiene más de 500 acusaciones en su contra, pudo impulsar o bloquear las carreras de cientos de actrices durante décadas con la complicidad de otros hombres en una industria donde solamente el 20% de los productores son mujeres. De forma similar, el inversionista de Silicon Valley, Justin Kalbeck, fue acusado de condicionar fondos de capital de riesgo a empresarias a cambio de favores sexuales. Esto en un sector donde las mujeres consiguieron apenas el 2.19% del total de fondos destinados a nuevas compañías durante 2016. A pesar de la magnitud del problema, los ejecutivos prefieren ignorarlo o incluso incurrir en gastos antes de resolverlo. Por ejemplo, la corporación 20th Century Fox gastó 45 millones de dólares para resolver acusaciones de abuso sexual en el primer trimestre de este año. Diversos estudios coinciden en que la presencia de mujeres en roles de liderazgo favorece la contratación de más mujeres, promueven mejoras en los salarios y disminuye la desigualdad de poder con respecto a los hombres. No solo eso, las empresas que tienen más mujeres en sus filas aumentan su productividad. Por ejemplo, en Europa, donde dos de cada diez personas en una junta directiva son mujeres, Naciones Unidas calcula que si aumentara a tres mujeres, las empresas verían un incremento en ganancias del 3 al 8%. Sin embargo, la desigualdad de género está tan arraigada que lo que se considera representación femenina en puestos directivos no siempre es paridad. El reporte Mujeres en el Trabajo 2017, publicado en octubre por Leaning.org y McKinsey, reveló que tanto hombres como mujeres tienen problemas para reconocer cuando ellas son tratadas de manera injusta o sexista. Según la encuesta realizada este año a 700 mil personas en Estados Unidos, casi el 50% de los hombres pensó que si hay una mujer entre los 10 puestos de alto rango de su compañía, las mujeres ya están representadas y un tercio de las mujeres estuvieron de acuerdo. La recomendación del Foro Económico Mundial es fomentar el liderazgo femenino como una de las palancas para conseguir la igualdad de género, pero también promover la diversidad y la paridad en todos los niveles laborales. Para Foro Global, Ana Velasco. Es que vaya tema. Hay un reciente reporte que evalúa cuánto tiempo se podría tardar la humanidad para que haya, digamos, esta paridad en los ingresos entre hombres y mujeres. Por ahí se calcula que hasta 217 años, 217 años para que hombres y mujeres puedan llegar a tener el mismo ingreso. Islandia es el país del mundo que está más adelante en este sentido y allá pueden tardarse entre 7 y 17 años para llegar a eso.